amigos de informativo turquesa pues ya estamos de vuelta en esta parte de la información aquí estamos ya para transmitirles esta persona que les comenté hace un momento una persona ejecutada una persona del sexo masculino ejecutada a balazos aquí en la supermanzana 248 manzana 76 aquí en el fraccionamiento villas del mar 3 esta persona tiene al menos dos impactos de arma de fuego y está tirada boca abajo viste un pantalón de mezclilla y una playera oscura aquí en la novena privada tabá es donde ocurrió ocurrieron estos hechos como harán están están elementos de la policía municipal ministerial aquí es donde en esta dirección ustedes tienen en su pantalla es en donde ocurrió ocurrieron estos hechos aquí donde se encuentran elementos estatales ejército mexicano policía municipal y ministerial aquí como ustedes ven llegaron a llegó al reporte al número de emergencias 911 de una persona lesionada con arma de fuego ya desde ya de que llegaron los paramédicos se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales de esta persona por lo que pasaron el reporte a las autoridades correspondientes esta persona se encuentra pues tirada boca abajo aquí en la en la esquina de la ahí ustedes lo tienen adelante está ahí se ve nada más la sombra aquí como ustedes verán ya está completamente acordonada el área por parte de los elementos municipales bueno pues éste se se une al al número de ejecuciones este es el 74 si es que no se me está bueno a la transmisión nos encontramos en la super manzana 272 248 248 manzana 76 aquí donde ejecutaron a una persona del sexo masculino que está tirada justamente aquí en esta parte ahí donde este es el ejecutado número 40 y 74 perdón y ya como ustedes verán está completamente acordonada el área por parte de policías municipales estatales ministeriales y ejército mexicano y ya como ustedes verán aquí se encuentran aquí en la novena privada caba aquí en el fraccionamiento villas del mar 3 en la super manzana 242 48 manzana 76 super manzana 248 manzana 76 novena privada caba es sobre la calle novena privada caba donde ocurrió este hecho aquí nos encontramos es a un costado del arco vial y del hospital general ustedes podrán observar esto del otro lado de la ciudad está un poco retirado no va a alcanzar el zoom pero si está de ese lado aquí como ustedes verán ya están los elementos del ejército mexicano quienes están pues custodiando el área y de igual manera se encuentran los elementos ministeriales pues no se sabe dicen que un vecino un vecino pasó por el lugar pasó por el lugar y vio a esta persona tirada pensando que era un indigente o un borrachito pero cuando vio la sangre que salía por debajo de su cuerpo se dieron cuenta que al parecer estaba lesionado con arma de fuego cuando llegaron los paramédicos de la cruz roja ya se dieron cuenta que no contaba con signos vitales los saludos al buen olayo ahí que fiel seguidor del inspector nocturno saludos olayo aquí donde nos encontramos es la novena privada caba aquí en este lugar ahí ahí es donde se encuentra esta persona tirada se alcanza a ver simplemente boca abajo boca abajo con los pies en nuestra dirección ahí se ve en la sombrita disculpen si tiemblo cuando le pongo zoom es que se empieza a temblar la imagen si le quito el zoom ya deja de temblar saludos a al capistrán bueno vamos a ver del otro lado está de este lado del oxo aquí tenemos un oxo y al lado hay un hay un área verde está de este lado vamos a ver si tenemos acceso pues ya se encuentran los elementos en toda esta parte de aquí hay un área verde donde tal vez se pueda observar voy a meter de nuevo a un área verde para darles una mejor imagen de este lamentable hecho en la pollería tienen la música todo lo que va bueno pues también aquí ya cordonaron no podemos pasar más allá de no se ve no, no se ve pero de este lado está detrás de la rejilla no se alcanza a ver vamos a ver ahí también ahí se alcanza a distinguir está boca abajo ahí está miren ahí se alcanza a distinguir entre las hojas estas que están enfrente de nosotros ahí se alcanza a ver el cuerpo bueno ahí está ahí lo tienen esto es lo mejor que les podemos dar la imagen bueno pues estamos aquí en esta área verde que ya está acordonada si no estuviera acordonada nos metemos un poco más pero ya tienen acordonado no puedo acercarme nomás es todo lo que puedo acercarme está aquí la línea de acordonamiento como verán esta vez si me acordonaron esta parte para que yo no entre a darles pero aquí está bueno amigos pues aquí nos encontramos amigos de este lado bueno un área verde que es basurero igual aprovechando la transmisión vean como está este lugar lleno de basura la gente que la gente que pues no tiene el más ah miren de este lado se va a ver mejor ahí va ahí está de este lado se va a ver un poquito mejor ahí está ¿lo alcanzan a ver? ahí está tiene una bermuda azul marino la playera oscura ahí está ahí si lo ven estamos en la supermanzana 248 manzana 76 calle novena privada acá va en la en el fraccionamiento Villas del Mar 3 una persona fue ejecutada no puedes pasar no puedes pasar te van a meter el bote ahí está bueno si ustedes no lo ven yo si lo veo ahí está hay mucho moscu por acá guay me están picando bueno pues ya lo vieron amigos ahí se encuentra esta persona ejecutada en la supermanzana 248 supermanzana 248 manzana manzana 76 calle novena privada acá va en el fraccionamiento Villas del Mar 3 y para y pues de acorde a la ejecución un narco corrido que se escucha aquí al fondo aquí de la pollería los de la pollería tienen su narco corrido bueno amigos pues esto es lo que le tenemos en estos momentos comentan que un vecino salió para irse a su trabajo y lo vio tirado en esa esquina y fue que pues pensó que era un borrachito pero cuando vio que salía sangre de en la parte de abajo de su cuerpo fue que pasó el reporte al número de emergencias 911 al lugar acudieron paramédicos de la cruz roja paramédicos de la cruz roja quienes quienes valoraron a la persona pero ya no contaba con signos vitales por lo que tuvieron que pasar el reporte a las autoridades correspondientes quienes ya están en el lugar están a la espera de los peritos de la fiscalía para poder hacer el levantamiento de indicios y del cuerpo para trasladarlo al servicio médico forense para su necropsia correspondiente bueno pues ya tienen la imagen pues ahí está en calidad de desconocido esta persona no se sabe el nombre no se sabe el nombre de la persona que está ahí tirada pero ya la autoridad la fiscalía se encargará de de pasarnos el reporte y pues bueno nosotros donde nos encontramos en un área verde que se que utilizan para basurero pues ahí al ratito le pasamos el reporte a a los de servicios públicos para ver si pueden venir a hacer una limpieza en este parque aprovechando bueno pues ahorita está un poco más no está tan lóbrigo pero si ayer donde me metí estaba muy lóbrigo bueno pues ya lo saben nos encontramos en la página de informativo turquesa yo soy el inspector nocturno y les tenemos la noticia al momento de lo que sucede aquí en la ciudad de Cancún este es el número 74 de la lista de ejecuciones en la ciudad de Cancún en lo que van de este año el 74 y la cuenta sigue subiendo muchísimas gracias muchísimas gracias a los que se conectaron para ver la transmisión del inspector nocturno nos vemos hasta la próxima hasta luego ¡Gracias!